Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña aplicación de móvil en BitBlock. Recordad que podría entrar con vuestra cuenta. Aquí tengo lo mío. Voy a hacer un nuevo documento de aplicaciones. Podría hacer una carpetilla, ya que estamos. Pone cosas de móvil, de apps, ¿vale? No tiene todo tan desorganizado. Y entonces, esto es del móvil, me deja arrastrarlo así, y esto también. Y ahora voy a hacer un nuevo documento. De apps, ¿vale? Básico. Bueno, aquí tengo pantalla, solo tengo una pantalla. Voy a añadir algo visible, que va a ser un, multimedia, una, onda, estos son grabadoras. Qué chulo. Bueno, por ahora. Imagen, ¿vale? Que está en básico. Vale. ¿Cómo cambio la imagen? Imagen de fondo. Yo no quiero imagen de fondo. Yo no quiero una imagen. Y una URL tampoco quiero. Propiedad. Yo no quiero una imagen normal. A ver. Modo avanzado. Contenedor. No. Yo quiero una imagen normal. No me está gustando esto. Tiene que hacer una URL. Bueno, venga, pues yo te doy una URL. Pero amor, que no, que no. Que no, amor. No. A ver, viene en manual. Bueno. Claro, es que yo quiero esto. Bueno. Total. No me deja copiar el enlace. Vaya por Dios. Copio el enlace y la imagen. A ver si esto sí me deja. Vamos. Imagen de fondo. Muy bien. Ya quiero más grande. Ahí, más grande. Y ahora el ejercicio lo que me dice es... Que... Haga... Amar. Vamos a ver las cosas bien. ¿Qué? Vale. Que rote la imagen cuando haga clic. Oh, vale. Esto nos hace muy difícil. Venga. Código. Componente. Cuando haga clic sobre la imagen. Entonces. Poner. Imagen. A ver. Notación. Como. Vamos a poner una suma por aquí. Que tiene que estar matemáticas. Como. Imagen 1. Rotación más. Un número. Uy. ¿Qué número? 45, por ejemplo. Esto se puede probar. No quiero probarlo. Pero si se le hace un huevo. Bueno. Por el móvil. ¿Dónde está mi móvil? Me lo cuento. No quiero probar. Ay. Ay. Está cargando. O señor. Lo descargo, ¿no? Porque no te llega. No te llega. Falio. Ven. Programa E. BitLock Pocket. Ay. este dispositivo móvil escáner código QR ah amigo ya sé lo que pasa que no lo he hecho clicable la foto entonces lo tengo que poner lo he puesto en modo básico lo voy a poner en modo básico y lo voy a seleccionar el clicable y ahora sí aquí funciona va girando y aquí si hago así funciona también, es decir una cosilla guay del móvil es que una vez que lo modifique aquí ya no tenéis que volver a escanear el código QR si no pasa un ratillo sino que aquí ya cambió el código también ¿vale? está bastante chulo bueno, pues ya está